Amor sin palabras. Murat es el heredero de la familia del emperador textil Zarzilmaz, mientras que Ayat es una chica de origen humilde que nació en Jerezón y vive en Estambul con sus dos amigas. Esta, debido a una confusión con su identidad, comienza a trabajar como asistente personal de Murat Zarzilmaz en la compañía, donde se desarrolla el romance entre él y Ayat. Aunque su relación comienza con mal pie, continúa con una historia de amor a pesar de las adversidades. Pues hasta aquí el breve resumen de esta increíble historia. Recuerden como siempre les dejo el link en los comentarios fijado que les va a llevar directa a ver con audio en español. Por supuesto no olviden seguirme en mis redes sociales, les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo. Comentarme ahí si han visto esta serie, si les llama la atención, si la piensan ver, qué les parece la trama. Estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. No olviden suscribirse, darle manita arriba, por supuesto compartir el vídeo y nos veremos en otro próximo. Les quiero muchísimo, bye bye, ya si me despido, hasta la próxima.